Tweet, mayor que, mayor que Correa, llamado por la justicia de Ecuador, acudió a consulado en Bruselas Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Cometario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Correa, llamado por la justicia de Ecuador, acudió a consulado en Bruselas. El expresidente Rafael Correa, quien debía acudir el lunes ante la justicia de Ecuador por un caso penal, informó que se presentó en el consulado ecuatoriano en Bruselas, donde vive desde que dejó el poder tras una década de gobierno. El expresidente Rafael Correa, quien debía acudir el lunes ante la justicia de Ecuador por un caso penal, informó que se presentó en el consulado ecuatoriano en Bruselas, donde vive desde que dejó el poder tras una década de gobierno. He presentado el día de hoy, lunes 2 de julio de 2018, al consulado del Ecuador en Bruselas, para cumplir la medida cautelar impuesta por la ilegal e ilegítima vinculación al llamado, caso Valda, indicó el exmandatario a través de Twitter. La canciller de Ecuador electa presidenta de la Asamblea General de la ONU agregó que su acción se enmarca en convenciones internacionales y leyes nacionales para ejercer sus derechos como ecuatoriano residente en el exterior. En una carta dirigida al consulado, en la que pide certificar que se presentó y aparece un sello de recepción de la alegación, Correa señaló que «es mi deseo cumplir con las exigencias procesales, a pesar de ser evidente la persecución política y judicial que he sufrido en los últimos meses». Una jueza ecuatoriana dispuso el 18 de junio pasado que Correa, 2007 a 2017, se presente cada 15 días, a partir de este lunes, ante la Suprema Corte Nacional de Justicia en Quito para que responda por su presunta participación como autor mediato en el secuestro del exdiputado opositor Fernando Valda en 2012, delito sancionado con al menos cinco años de prisión. El abogado de Valda anticipó que solicitará orden de prisión preventiva contra el exgobernante si es que incumple la disposición de presentarse en Quito. Todos saben que es una vulgar persecución política, que nunca hubiera podido ocurrir en un verdadero estado de derecho, y que, por burda y absurda, jamás prosperará a nivel internacional. «Agradezco el profesionalismo de los funcionarios del consulado, a resistir, todo es cuestión de tiempo», dijo el exmandatario socialista. Ecuador retira seguridad a ex presidente Correa y a Glasvalda sostiene que cuando estaba en Bogotá en 2012, y por orden de Correa, cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, aunque la policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el secuestro. Por el caso ya están detenidos tres agentes de inteligencia y un excomandante de la policía, así como está con orden de prisión un exjefe de la Secretaría, Ministerio Nacional de Inteligencia que está en España, cuya extradición pidió Ecuador. Diputados afines a Correa, minoría, le pidieron el jueves último desde Quito que no regrese al país para presentarse ante la justicia, la legisladora correísta Gabriela Rivadeneira agregó que el pedido es para «precautelar la seguridad integral», incluyendo la seguridad física, de su líder.